Es insípido el camino vertical En este lugar se permite errar ¿Cuál es el sentido? No existe en ti piedad Estás dentro mío, enverenado mi verdad Verás, busco alma y despertar pasión Quizás te olvido, pero pondré mi corazón Y te apoderaste de mí No quiero ser así El mundo se semece ¿Cuál es el sentido? No quiero ser así ¿Cuál es el sentido? No quiero ser así Y el mundo se semece Y mi anima solta en ti Me encanta sentir, me encanta sentir Me encanta sentir, me encanta sentir Y no intento Soy violento En tu desierto En tu desierto Mi contexto No quiero ser así No quiero ser así No quiero ser así El mundo se semece Mente No quiero ser así 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 No quiero ser así